Ok, me voy a arreglar, esto es un get ready with me Tengo un date con mi mamá hoy, vamos a estar toda la tarde juntas Vamos a hacer cosas que nos gusta mucho hacer a las dos Así que me voy a hacer un maquillaje práctico pero bonito Porque quiero que mi mamá me tome fotos Es curioso porque mi mamá es la mejor fotógrafa del mundo O sea, a veces me toma fotos así Pero otras veces me toma fotos muy buenas O sea, de hecho la mayoría me las ha tomado ella o Sebastián Pero realmente ella me toma muy buenas fotos No sé cómo hace, pero ella capta muy bien la idea Bueno, realmente yo siempre le acomodo la mano y le acomodo el celular Para que ella como que lo tome desde el ángulo que yo quiero Pero es muy buena No le quito su crédito Se me olvidó ponerme crema hidratante Siempre antes del protector solar Pero mejor tarde que nunca Fue súper iluminado, súper soleado el día Entonces quiero estar fresquita No quiero un maquillaje cargado Pero igual me quiero ver bonita Vamos a ver si mi mamá me toma fotos o no Porque igual siempre a mí a ella le da más pánico que a mí Tomarme fotos en la calle O sea, como que la gente mire y así es como rápido, María Anel Tengo que hacer un maquillaje express porque mi mamá ya salió Por eso no se las presento todavía Ahorita se las presento Porque creo que yo nunca la he presentado oficialmente en el canal O sea, como que... He mostrado partes donde ella sale que... Como cuando nos reencontramos y así Pero nunca la he mostrado ella como tal Pero ahorita se las muestro Se las presento para que la conozcan Amparita Ella es muy piscis Muy tranquila Muy sumisa Muy llorona Igual que yo Ya ustedes pueden intuir como a su personalidad Cuando les digo que es piscis Es muy piscis Amamos Siempre amamos hacer este plan juntas Que es literal Ir a ver cosas para decorar la casa Es ir a ver ropa Es ir a comprar cosas A gastarnos todo el dinero Salir con mi mamá es un peligro Nunca lo hagan Es peligrosísimo Porque siempre que yo salgo con ella Me gasto todos mis ahorros Hace poquito salimos Íbamos como ir a tomarnos un café Nos terminamos comiendo como todo el restaurante Nos fuimos como a caminar Y a comprar Yo le iba a comprar su regalo de cumpleaños Que no se lo había dado Y terminé entrando a un lugar de ropa deportiva Me terminé gastando un montón de dinero Que no tenía planeado gastar Entonces casi no me gusta salir con Amparito Porque es peligrosa cuando estoy ahora Pero bueno Ya vamos a salir con ella Amo los planes que hacemos juntos Ir a tomar café Literal Ella es muy como Gilmore Girls O sea siento que le copiamos esto a ellas O no sé Mi mamá me pegó la adicción al café Horrible Ella es súper adicta al café Pero yo ahorita he mejorado Porque le doy gastritis Yo siento que ahorita Es que yo estoy heredando el problema por el café Porque cuando yo estaba pequeñita Normal Yo he tomado café normal Pero ahorita que empecé a crecer Es como necesito café en mi vida A cada rato A cada hora A cada segundo Me voy a poner este blush Que es mi favorito al momento Es súper naranjoso Pero yo lo amo Y les mostraré lo que hagamos No sé si mucho No sé si poco Porque mi mamá es muy tímida De verdad Para las cámaras Ella siempre odia que yo la saque O sea Así ya salga Como le salga Este mechón así En la esquina Me pide que la corte Ayer hice algo Que me gustó demasiado En los labios Pero me estoy acordando Mi labial favorito Ya está súper gastado Miren Está todo planito Este es el Velvet Lipstick De Odin's Eye Cosmetics Y se llama Light Peach Yo amo este labial Pero me lo pongo solo Así como en el borde Y en el centro Me puse el labial Más barato que tengo Literal Este de acá Es súper barato Yo no sé Si esto tenga Buenos químicos O no Pero yo me lo puse Y es como un labial mágico No sé Si saben Cuáles son los labiales mágicos Que te lo pones Y luego se convierte Como en algo fucsia El outfit Voy a dejar este top blanco Que tengo Me voy a poner jeans Hay que estar cómoda Cuando se va a salir Con amparito Hay que estar cómoda Siempre que se va a salir Con amparito Porque ella No para Ella no para Ella quiere caminar Por todos lados Ella es una persona Que camina mucho Literal es hasta la noche Hasta la noche Caminando Caminando todo el centro comercial Esto es así de aguadito Ay, creo que no me ve Ay, me está llamando Espere Bueno Bueno Chao 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 En las boobies A usar brazil Estoy como Me he hablado La brosita yo Estoy triste Quiero distraerme Porque hoy es el estéreo picnic Bueno Hoy empieza Y yo quería ir Así se ve Así nos vemos Zapáticos cómodos Perdón por mi ropa Y tirada sucia La que me acabo de quitar Yo soy un poquito desordenada Pero bueno Estoy mejorando Ahora sí Me voy a ver amparito Y a ver Qué hacemos esta tarde De chicas Es común Es común Primera compra de amparito Mire, acabamos de llegar Y ya llevo unas medias Y después Paga María Daniela ¿Qué haría si se me cayera El helado Y el nevado No, no Es que se trata Lo que hay No, un palito No, no No, no No, no No, no Mami, venga mientras le contestan. ¿Sientes que estás amparito? Diga, mucho gusto. Mucho gusto. Eso. Vamos a hacerles un haul de las cosas que compramos. ¿Listo? Listo. Primera compra. Yo les dije que salir con amparito es peligroso porque uno luego no ahorra. Un arbolito bonsai. Muestrenlos. Lindo. Lindísimo. Siguiente. Unas medias para amparito. Gracias. Y unas medias para mí. Un top de ejercicio. Estos son unos vasos. Unos vasos. Vasitos porque se nos acabaron los vasitos. Mi mamá los parte todos. La compra mayor fue un matero para la casa. Que compró María Daniela porque le gustan mucho las matas. Claro, yo. Aquí está. Le contesto. Sí, buenas tardes. Ahora sembrar matas. Chico. Chico. Amén. 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 Ya estaba a punto de irme a dormir. Hablé a pasito porque mi mamá ya está dormida. Está en mi cuarto al lado. Le compré un regalo a Sebastián. Les conté el bonsai. Y antes de dormir, se me ocurrió escribirle una carta para entregársela con él. Les grabamos la carta, entonces... ¿Cómo que no? Ya no me moleste más. Mami, es que hay que tener... Amparito no quería terminar el video de la vez pasada. Le dio pereza. Los vamos a terminar porque vamos a ver ahorita que ella se compre una blusita. Entonces me va a vestir. Me va a elegir qué poner. Le va a cumplir su sueño. Vístame. Elija algo de mi closet. A ver. Yo estoy preocupada porque mi mamá no me conoce. No conoce mis gustos. Nada. Algo cómodo. Y fresco. Algo fresco porque aquí hace calor. No tengo jeans, entonces cómpreme. No. No le gusta mi jeans. Ah, no. Está como rebaleta, pero... Ya. Y ahora, ¿con qué la combina? Las blusitas están aquí en la segunda gaveta. Con razón. Está bursa. ¿Con esa? Ajá. No está tan mal el outfit. No está tan mal el outfit. Y zapatos. Estos tenis porque vamos a caminar. Si acaso estos. Estos son muy incómodos. Bueno, esos. Esos porque ella los eligió. Eligió las Converse. Los zapatos menos cómodos. Y esta blusa. Me lo voy a poner a ver qué tal. Y accesorios. Un bolso o un collar o algo así. Eligió ese collarcito. De flores. Listo. ¿Listo? Bueno, ya. Mi mamá de verdad no me conoce. O sea, en cuanto a gustos de ropa. No. Ella siempre me regala ropa, obviamente. Yo soy muy feliz y agradecida. Por eso. Nunca latino mis gustos. Entonces, lo que me regala nunca me lo termino teniendo. O sea, me lo pongo como por el sentimiento de que, ay, no quiero que se sienta mal porque no me gustó lo que me compró. Pero, sí. De hecho, me compró un cuaderno hace poquito. Una agenda. Esta agenda hace poquito. No puede ser menos yo esta agenda. O sea, yo creo que nunca compraría algo así. Pero igual, obviamente la amo porque me la regaló ella. Obviamente la estoy usando. O sea, no crean que no. Me eligió estos pantalones que no me gustan. No sé por qué siguen a mí. Hace rato que quiero hacer una acta de garaje y no la he hecho. Pero bueno, me eligió este collar de flores. Que yo ya no soy tan fan de ponerme este tipo de collares. No, no me gustan. Me eligió los peores zapatos que pude elegir. Los Converse. Yo casi no pongo estos zapatos porque me parece que son muy incómodos. Mi mamá ya no vivía acá en la ciudad conmigo. Ella vive las afueras. Entonces pues ya no pasa tanto tiempo con ella como lo pasaba antes. Así que aprovecho cada ocasión que puedo para salir con ella. Y pues nuestros planes favoritos siempre son ir a mirar cosas para la casa. Ir a mirar ropa. Así sea solo ir vitrinear y no comprar nada. Pero las dos amamos hacer eso. Siempre me gusta mucho aprovechar todo el tiempo que pueda con ella. Porque también siento que eso fue una enseñanza que me dejó el estar lejos de casa. Como que valoro más el tiempo con mis papás, con mi familia. Ya no lo veo igual que antes. O sea ya para mí no es como algo que uno pasa por sentado. Sino como algo que valoro y soy muy consciente del momento que vivo con mi familia. Por eso quería grabarles un video con mi mamá. Quería como dejarles como ese mensaje. Que sean muy conscientes y no pasen por alto lo que tienen al lado ahorita. Y bueno ya me puse cruce y no he terminado. O sea no está mal pero yo no me lo pondría así. O sea está tranquilito. Pero bueno miren y juzguen ustedes en el espejo. Califiquen el outfit de Amparito. Ahí lo pueden ver en el espejo. Creo que el collar es como lo que más me incomoda de todo. No sé por qué. Ya. Me quité el collar. No me gustó el collar. Ya quedó. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Empezamos claramente